Un derroche de cultura y alegría se vivió en la entrega del proyecto de alumbrado público Circunvalación Masaya Entrada a los Cocos, rotonda de tisma que garantiza una mejor seguridad ciudadana, tanto para peatones y conductores que a diario circulan por esta transitada carretera. Ver nuestras carreteras y ver la iluminación que tenemos ahora es maravilloso, eso reduce una gran cantidad de accidentes y una gran cantidad de robos, porque los ladrones están a la orden del día, motorizados, ahí si miran a alguien más parqueado se le llevan sus cosas, entonces pues esto crea seguridad, estabilidad. Aquí contamos con varias zonas francas y a las 5 este es un sector que hay demasiado movimiento de personas, este es un gran proyecto, una gran seguridad para los trabajadores y pues tenemos pequeños emprendimientos, las calles rehabilitadas y pues hoy la seguridad y la libre movilidad de las personas. El proyecto fue ejecutado por Enatrel como parte del programa de ampliación de alumbrado público. Esto viene a mejorar bastante la calidad de vida de la familia y como le decía también del conductor que pasa, porque aquí es prácticamente la carretera panamericana. Con esta iluminación ya tiene más confianza la gente de venir a emprender, poner algún negocito que venga a ayudarle también a llevar un ingreso más a la familia. Este es un proyecto significativo porque en total se lograron instalar 86 luminarias, la construcción de 4.6 kilómetros de red secundaria para la instalación de ella y verdad que ese es un costo significativo también que ha asumido por nuestras instituciones a través de Enatrel, que es el brazo ejecutor de todos los trabajos del sector de energía, confianza que ha puesto nuestro gobierno en nuestra institución y también nuestro gobierno como objetivo principal de erradicar la pobreza. Se está trabajando en la instalación de alumbrado público de la carretera Panamericana Norte.